Los dos equipos deberán vivir aislados por una semana en medio del desierto de Nazca. Allí deberán elegir a un líder y ver cómo sobreviven a las altas temperaturas del día, al frío extremo en la noche y a una convivencia con personas que hasta hoy no conocían. Solo un participante se llevará el gran premio de 100.000 nuevos soles. Bienvenidos. Esto es El Dorado, el reto final. Gracias.